Telecinco manipuló la grabación de la llamada de reconciliación entre Rocío Flores y Rocío Carrasco. Tras un año del estreno de la polémica docu-serie de Telecinco, Rocío, Contar la verdad para seguir viva, en la que Rocío Carrasco contaba su verdad sobre su tormentosa relación con Antonio David Flores, y todos los intríngulis del conflicto que vive con su familia materna, siguen saliendo a la luz informaciones al respecto que no favorecen a la hija mayor de Rocío Jurado. El estremecedor relato de Rocío Carrasco sobre la violencia de género que supuestamente le infringió Antonio David Flores, causó conmoción en buena parte de la opinión pública, logrando incluso la empatía y el respaldo de algunas figuras de la vida política de España. Tal fue el nivel histrionismo del que hiciera Gala la protagonista de la docu-serie que hasta su hija, Rocío Flores, con quien se ha mantenido distanciada desde el año 2012, intentó tener un acercamiento con ella al intervenir en directo mediante una llamada telefónica. Sin embargo, el intento de Rocío Flores fue boicoteado por la directiva de la cadena, a quienes, tal como afirma Antonio David Flores, no les convenía la participación de la joven en el programa, por lo cual evitaron que se pronunciara. Desde Telecinco hicieron creer que Rocío Flores estaba muy alterada y en un tono nada conciliador. Según la versión vertida por los voceros de Telecinco, Rocío Flores se encontraba muy alterada, y ante su actitud beligerante con su madre, no podían permitir su intervención en el programa. Sin embargo, en esta ocasión, luego de un año de aquel episodio, a través de su canal en YouTube, ha sido el propio Antonio David Flores el encargado de hacer pública una versión totalmente diferente a la que en su momento sacaran a la luz desde la televisora de Fuenca Arral. Antonio David Flores asegura que a los directivos de la cadena no les convenía la intervención de Rocío Flores. El ex guardia civil asegura que en aquel momento, su hija, Rocío Flores, tenía toda la intención de lograr un acercamiento con Rocío Carrasco, y que su intención al realizar aquella llamada telefónica durante la emisión de estreno de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva, era intentar tender algún puente entre ella y su madre, algo que no le convenía para nada a la referida cadena televisiva. Antonio David Flores dirigiéndose a Alberto Díaz Cabezón, uno de los directivos de Sálvame, apuntaba, Alberto Díaz Cabezón, te recuerdo la llamada de mi hija al programa, donde tú atendiste esa llamada, donde mi hija quería entrar para estrechar puentes, y dijisteis que el tono de mi hija era de una persona que estaba alterada, y que por eso no la dejabais pasar en directo al programa. Mientes. Mentisteis hace un año y no habéis dicho la verdad, como de costumbre, decía muy serio el ex colaborador de Telecinco. Según Antonio David Flores, su hija iba en tono conciliador con Rocío Carrasco. Pero yendo más allá, el malagueño asegura que su iba en son de paz, el tono de mi hija fue conciliador en esa llamada contigo, pero, obviamente, no os interesaba que Rocío Flores entrase en directo para atender puentes con su madre. ¿Por qué? Porque os destruía el documental, y era vuestro negocio, no lo podíais permitir, sentenciaba Antonio David Flores. Estas declaraciones del ex colaborador de Sálvame, dejan entrever que él se encontraba acompañando a su hija cuando intentó la conexión en directo con el programa, y que este fue otro motivo por el que no emitieron la llamada, pues pensaron que Antonio David Flores estaría manipulando a la joven. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.